Ya puedo estar en paz porque ya los mire bailar, ahora si vamos a cantar, a emborracharnos juntos Porque yo si vengo a Guaprieta y no me emborracho de cuenta que ni vine El columpio, el columpio plebe Música ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo y me eches mentira? Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, perdiendo tu vida Música Yo te dije, piensa lo que dices, sabes que la vida es como un columpio Música Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Música Música Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida y yo muy contento Música Que tu cuerpo te seque y que de repente no llene el viento Música Música A ver este grito mi gente bonita, a ver grite Que se escuche bonito el grillo Música 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 No es que tengas odio contigo Ni quieras desearte Ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos te lleva a la muerte Ya lo ves Bueno, 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 bueno Ahí está, ya Ya volvimos, ya no fuimos Gracias 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 Gracias